Música Hola, muy buenas a todos, yo soy Jose, esto es Aploide, que tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien, volvemos con la serie de Gallardinho, con el juegazo de Core Heroes En este caso es la temporada 16 y os voy a decir una cosa, me he tardado mucho en subir esta temporada Porque ya la había grabado, pero luego me di cuenta de que el archivo estaba político, bueno Político no, quería decir corrupto, el archivo estaba corrupto y cuando fui a editarlo pues no podía hacer nada con el vídeo Me petaba el editor de vídeo y no pude hacer nada, pero bueno, como veis ya la había jugado la temporada Pero la vamos a volver a jugar, bueno, vosotros no lo habéis visto, la voy a volver a jugar con vosotros Porque como ya os digo, pues me petó el archivo de vídeo y no pude editarlo Vamos al 301, recuerdo que estábamos en el Barça, a tope desde el principio, el equipo busca comenzar no sé qué, no sé cuánto Jugamos contra el Granada, y bueno, aquí estamos metiendo el primero Nos empatan, nos meten el empate Antes del descanso nos meten el 1-2, la cosa no pinta muy bien Y ahora entramos nosotros en el 65 para intentar solucionar el problema Vamos aquí, vamos a jugar aquí con Gallardiño Gallardiño va a buscar el pase ahí al hueco Y yo creo que este va a ser el primer golito de la temporada Y de momento hemos conseguido las tres estrellas, aunque yo creo que ya las tenía Pero bueno, no pasa nada, vamos al 302 No estoy leyendo los titulares de los periódicos, me da coraje eso Soy bastante ansioso para jugar a este juego Vale, vamos aquí, como ya sabéis, si centramos ahí no va a llegar a nadie Seguro que se va a anticipar a la defensa Así que lo que voy a hacer es intentar dársela a este por aquí Ahí muy bien, se ha anticipado Y aquí vamos a buscar a Gallardiño, a ver qué tal ¿Para qué la cortas, Iniesta, tío? ¿Para qué la cortas, tío? Si esa era perfecta para... Vamos ahora, como veis los besos se anticipan siempre los cabrones Vamos aquí nuevamente, ahora sí, ahora sí Le pegamos o buscamos a Gallardiño Venga, vamos a buscar a la estrella Otra vez Iniesta, Iniesta, cabrón Mira que me gusta Iniesta, pero... Pero la está liando ahí siempre el cabrón Venga, vamos a intentarla otra vez Esta sí, Iniesta, que atiquetecito, ¿vale, hijo? Ahí está Joder, ahora viene el otro por detrás y me la quita Venga ya, hombre Pues nada, vamos a buscarle un poquito más... Perfecto, esa sí es buena Esa sí es buena Es que aquí hay mucho defensa y si le pegamos no va a pasar nada Joder, joder, joder No hemos empezado nada, pero nada bien, ¿eh? Vamos a darle un poquito más fuerte a ver si... El pase de cabeza, esa sí me gusta Esa sí me gusta más Y aquí, ¿a dónde le meto? Porque es que está muy complicado Ahí... Gol, perfecto Esta sí ha entrado, esa sí ha entrado, menos mal Ahí está el entrenador que es Christian Garvey, el presentador de pasapalabras Y aquí vamos a buscarla, como siempre, al palito Ahí, perfecta Potse, dos goles Bueno, por las tres estrellas hemos conseguido Y vamos a la 303, vamos ya Venga, ¿vamos a ganar en la liga o qué? No sé si me ha sobrado el link Porque he leído vamos a ganar en la liga No sé si ha querido decir vamos a ganar la liga No, no lo he leído bien, creo que no Buscamos aquí el centro, ahí muy al hueco Venga, salta, galladiño, salta Que no te cobran por saltar, coño Venga, vamos, vamos, vamos a buscar aquí Bueno, vamos a buscar aquí mejor el afrontar del área Pero igualmente, los jugadores Si el balón es por ario ¿Qué coño me ha pasado? Si el balón es por aire Como que se empanan o algo Venga, vamos ahí Yo lo veo complicadito, eh Yo lo veo complicadito, a no ser que me damos con efecto por aquí Pero balonazo a la cara, tío Estamos fatal, eh Estamos fatal esta temporada Buscamos aquí ahora a galladiño Venga, vamos, salta Ahí, qué bueno el pase, qué bueno esa Qué buena esa, qué buena ahí El 1 a 0, perfecto Nos meten el 1 a 1, el 1 a 2 Está la cosa bastante tiesa, eh Está la cosa muy, muy chunga Vamos a buscar aquí a galladiño Venga, volea ahí, volea Fijaos qué golazo, fijaos qué golazo Buah, qué golazo Sí señor, galladiño vuelve a hacer el... Bueno, vuelve a empatar en este caso Ahora nos vuelven a meter otro Esta partida es bastante larga Llevan dos goles Yo creo que serán tres, ¿no? Venga, vamos, vamos Vamos a buscar nuevamente Joder Qué tardan en dar el pase, tío Venga, hay ni esta que no te la quiten Estamos en fuera de juego Yo creo que no, yo creo que no Yo creo que no Bien Y desde aquí vamos a buscar la escuadra Qué golazo, hat-trick Palos por dos Perfecto Pues nada Tres estrellas también Vamos a la 304 ya Despegue en la Liga Europea Venga, al Barcelona No sé qué, no sé cuánto Pues bueno, vamos allá Vamos allá Venga, hombre Que hay que meterlo Hay que meterlo todo Entra Galladiño Porque Entra en el minuto 85 Y vamos perdiendo ya Por dos a cero Así que la cosa no pinta nada bien Buscamos ahí el pase Pero nada Pero nada No le voy a dar a los billetes Porque es la primera jugada Y tengo corazones infinitos Así que Hay que aprovecharlo Venga, salta Galladiño Salta, coño De verdad ¿Qué me toca eso? La polla de este juego Los falones aéreos Deberían de arreglarlo Vamos a darle el pase más fuerte Ahora sí, ahora sí, ahora sí Impecable el gol de cabeza Y además las tres estrellas también De momento estamos consiguiendo Todas las estrellas Eso me mola Borrón y cuenta nueva España Reforma la plantilla Después del Mundial ¿Queréis que salga el Score Hero 2? ¿Os imagináis que saliera un Score Hero 2? Sería la polla Sería bastante guapo Incluso con un modo online En el que Si la pierde Después le toca al otro O algo así Molaría muchísimo Creo yo Aquí nos la dan gratis Y vamos a tener que buscar nuevamente Pero como ya os digo Balones aéreos es muy difícil Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí el primero de cabeza De España Ahora la vamos a tocar Ahí hacemos ese recorte Y buscamos a Galladiño Galladiño Entre las piernas del jugador Le vas a pegar, tío Venga, vamos a intentarlo ¡Buah! ¡Qué paradón! Vamos a repetirla Vamos a repetirla Porque ha funcionado ahí Entre las piernas de Vamos a ir a la escuadra Ahora anda gratis Me la dan gratis Pues bueno Ya que tiramos entre las piernas Vamos a intentar colársela por aquí ¡Esa! ¡Joder! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Esa lo tengo que meter como sea yo! Que me gasta aquí en los billetazos Pero esa hay que meterla, tío Es que es muy guapo ¡Joder! Ahora el otro Ahora el otro tonto Esa hay que meterla como sea Esa entra Esa sí Esa sí Menos mal Menos mal Menos mal Marca dos goles Baja por la izquierda Bueno, solo hemos conseguido una estrellita Y nos vamos ya al 306 a tope La losa de la mala forma En liga pende sobre el entrenador Bueno, esto no está muy bien expresado Pero bueno Ahí está Gallardiño Que se mueve un poco raro Mueve ahí con el pecho Con el pecho de pollo Y vamos a buscar Por cierto, os voy a contar un chip Va un hombre al carnicero Y le dice Quiero un cuarto de pollo Y le dice al carnicero Tú lo que quieres es una jaula, ¿no? Sí, me debería de ir, ¿no? Debería de irme Pero en verdad el chiste es bueno, tío Los chistes tontos en verdad En el fondo son los que más gracia nos hacen Por lo menos a mí Y ese es tonto, pero tonto, ¿eh? Alguno todavía está intentando cogerlo Seguro, el chiste Pero bueno, el chiste ese solo es para mentes selectas Vamos ahí a buscar el 1-0 ahora 1-1 Con el Madrid estamos jugando 1-2 Me cago en la hostia 1-3 El portero es un cono Pero no pasa nada En el minuto 84 Vamos a intentar hacer algo Vamos a intentar por lo menos hacer algo Aquí vamos a buscar el paso Aquí con Rosquita y a Gallardiño Qué bien, qué bien Qué bueno el pase de Iniesta Y estas jugadas me queman muchísimo Porque son muy difíciles Aunque no lo parezcan Aquí me voy a gastar todos los billetes Pues no Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío El palo Vamos a buscarla otra vez Pero esta vez no vamos a dar en el palo Esta vez va a entrar Ahí, sí señor Pero no nos vale para nada Porque hemos perdido 2-3 Pero hemos conseguido todas las estrellas Eso sí Vamos al 307 Ahora o nunca el Barcelona debe ganar Para que se salve el entrenador Venga, pues perfecto Voy a preparar Crujiéndome los dedos un poquito Y vamos allá Jugamos contra los Asuna Que nos empieza ganando 2-0 Madre mía Pues nada A remontar Con ese pase no se remonta Vamos a buscar ahí Ese sí pase Ese sí es un pase de remontar Ahí está Ahí está el 2-1 de Gallardiño Y aquí tenemos que buscar un pase Magnífico Magnífico como este Bueno, regular Este ha sido regular Y desde aquí no le podemos pegar obviamente Tenemos que buscar aquí al compañero Pero yo no sé si el compañero Muy bien, muy bien desmarcado Muy bien desmarcado Y ahí por baja Oh, bonito gol, eh Bonito gol Era por la escuadra Pero bueno Bonito gol 2-2 Y hemos conseguido 2 estrellitas Servicios asistenciales ¿Esto qué coño es? El ayudante de entrenador Da un paso al frente En sustitución de su jefe Despedido Bueno Pues ha habido cambio de entrenador En el Barcelona Debido a los malos resultados Y ha entrado Luis Enrique Y se ha ido guardiola Vamos aquí Vamos a buscar Aquí a Gallardiño Que se va por la banda Le pesa un poco el culo a Gallardiño Un poco Vamos a buscar aquí Qué malo Qué malo el centro, tío Malísimo Malísimo ese centro Vamos a buscar otra vez a Gallardiño Vaya pedra Pero llega, llega, llega Venga, que llega Gallardiño Llegas Llegas Ay, coño Vaya, hombre Ponían Ahí sí llega Bueno, ahí va a llegar el defensa Vaya pasecitos que estoy dando, tío Venga, vamos a darle en corto Y que corre Gallardiño Que es mejor Precioso Vamos ahí Esta sí Esta sí va a ser buena Esta sí va a ser buena Salta, salta Que eres muy grande Perfecto Perfecto Porque ahí a la escuadra De cabeza Aquí hay que buscar a Gallardiño A ver si no se nos anticipa Uy, qué buena Uy, qué buena esa Ahí está Ahí está Qué golazo Qué golazo Ahí está Christian Galvez Celebrando el gol Buscar en Google Christian Galvez Y veis que se parece mucho Aquí vamos a tener que Pagar un billete Porque los jugadores míos Son gilipollas No por otra cosa Pero vamos a ver Uy, uy, uy Casi la perdemos otra vez Ahí vamos a buscar aquí a Gallardiño ¿A quién coño le damos aquí el pase? Yo supongo que aquí estará bien Perfecto Y ahí está El 0 a 3 Ha venido bien El cambio de El cambio de entrenador Porque Hemos ganado el primer partido Después del cambio de entrenador Gallardiño satisfecho en el club Estamos todos juntos en esto Dice la estrella Somos una estrella Ya lo sabéis Jugamos ahora Contra el Valencia Que nos empieza ganando Pero aquí viene la faltita De Gallardiño Y además que es la primera Y la podemos repetir Sin gastar nada Al arguero Pero no nos pasa nada Aquí no gastamos nada Me encantan las faltas Que son al principio Porque las podemos repetir Y podemos meter ese golazo Aunque no hemos conseguido A las tres estrellas Pero ha sido un golazo Vamos al 310 Los pies en el suelo Expectativas realistas en Europa Venga, marca un gol Ahí nos ponía la lista De las estrellas Ya sabéis que A la primera vez que jugamos No nos dice Cuáles son los objetivos Para las estrellas Pero la segunda vez sí Empezamos perdiendo Con el Newcastle No sé qué coño hacía El portero Si había ido a comprar Pasteles o algo Pero 0 a 3 Esto va a haber Que remontarlo Ojito, ojito No me tentéis No me tentéis Que te la cuelo desde aquí No me tientes Que Gallardiño Te la cuela desde ahí No me tientes Y además hemos conseguido Todas las estrellas Menudo golazo Vaya golazo Debería de ser Una recopilación De los mejores goles De Gallardiño Algún día lo haré quizás Vamos al 311 Listos para empezar El nuevo entrenador Promete cambios para ganar Venga, vamos allá Vamos a darle a jugar Y estamos aquí ahora Contra el Villarreal Que nos empieza ganando Hemos empezado Todos los partidos De esta temporada Perdiendo No sé por qué Buscamos aquí La triangulación Gallardiño Gallardiño la toca Y este gol Va a ser sencillito Creo yo Ahí está El portero está Muy descolocado Y ahí está el empate Buscamos ahora aquí A Gallardiño Habilidoso Buscamos aquí Vamos a buscar aquí Iniesta A ver si le pega Ahí de volea Al primer palo Yo creo que entra Ahí está 2 a 1 Ganamos el partido Acción inmediata Efecto instantáneo Del entrenador ¿Por dónde vamos? Que me pierdo Por el 312 Clasificación En entredicho Pues nada Vamos a jugar Contra Bulgaria En este caso Jugamos ahora con España Y vamos a abrir ahí Al lateral Buscamos ahora Gallardiño Perfecto Venga dale el pasecito Dale el pasecito Dale el pasecito Aquí tío Si está solo ¿Quién coño es Silva? No sé ni quién es Según esto Es del Rosario Un nombre muy español Pero que no tiene nada que ver Con ninguno de España Ahí gastamos billetes Lo siento mucho Pero es que esa no se puede fallar Del Rosario Del Rosario Ahí Pues solo un golito Era esta partida Solo de un gol Pero deberíamos de haberlo hecho En tres toques o menos Y en la escuadra derecha Yo lo he metido por la escuadra izquierda Vamos ya Vamos ya al 313 Adiós a la capitanía El entrenador entregará El brazalete de Gallardiño A un nuevo jugador Pero si estoy siendo el mejor ¿Por qué coño? Vamos allá Bueno No pasa nada Aquí la sacamos de chilena Con mucho estilo Qué buenos toques Qué buenos toques Buscamos ahora a Gallardiño Que ya no es capitán Pero ahí Ya sabéis que Por arriba los jugadores Son subnormales En el core Vamos aquí Buscamos ahora aquí Que este sí está más solo Este es Lionel Messi Aunque ponga a Leone Pero el Lionel Messi Que se va corriendo un poco De una forma un poco rara Para la esquina Buscamos aquí a Neymar Aunque pone Batres Pero tiene cresta Supongo que será Neymar ¿No? Y aquí Gallardiño Pues la tiene que emparar En la escuadra Pero Nos la han parado Así que probamos al corto Que ahí seguro Que se la va a comer Reventada Y ahora vamos a lanzar Falta parece ¿No? Lanzamos la falta Aquí con Gallardiño A ver si la metemos A la primera Se me ha lagueado Tío Se me ha lagueado A ver si nos gasto Todos los billetes Es así Es así Dos a cero Bonito gol De Gallardiño Y ahora vamos a buscar Aquí en corto Esa jugada no me gusta Nada Pero nada de nada Porque Están todos los jugadores Ahí Por arriba ya sabéis Que es muy difícil La vamos a pegar al corto Porque el portero Está un poco descolocado Y ahí a la escuadra El 3 a 0 Lo va a llegar a doler Nos ha faltado Una estrellita Que era dos pósters Y vamos al 3 a 14 Un favor para la afición El entrenador desea Recompensar su apoyo Pues nada Vamos allá Vamos a darle fuerte Espero que este vídeo No sea corrupto Porque si no Me va a dar mucho coraje Porque ya lo he hecho dos veces Vamos allá Pero bueno Yo me sigo divirtiendo De todas formas Con este juego Porque me encanta Empezamos perdiendo Con el Madrid Como casi siempre No lo digo en la realidad Digo en el juego Y desde aquí Vamos a buscar Esta rosca bonita Esa rosca bonita Al larguero Por cierto Vaya cabezazo Que se ha dado el defensa Se ha dado un cabezazo Impresionante Y ahí la colamos Pero que cabezazo se ha dado A ver si sale la repetición Yo creo que no Luego quizás la veamos Pero el defensa Se ha dado un cabezazo Increíble Pero como me la va a quitar Ahí tío Que coraje me da Estas jugadas tan tontas Que te quitan el balón Ahí porque si Vamos a tener que dar El pase por aquí Que sea un pase de mierda Pero bueno Al menos no la perdemos Vamos a tener que tocar Nuevamente aquí a Gallardinho Vamos uno a uno Contra el Madrid Yo no sé si está Yo no sé si está en fuera de juego Yo creo que sí Yo creo que sí Que está en fuera de juego Así que Vamos a tener que tocar En corto a este Desmárcate bien tío Que estás en fuera de juego Te quieres desmarcar bien Y yo ¿Por qué coño te metes En fuera de juego? Venga vamos 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 Gallardinho Esta si me gusta Esta si me gusta Abrimos ahí a la banda Y desde aquí le podemos pegar Pero ¿Por qué coño sigue este hombre En fuera de juego? No lo entiendo tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo a ti? Vamos a tocar aquí a Gallardinho A ver si llega Venga hombre Vamos nuevamente aquí A la contra Esta es buena Esta es buena Vamos ahí Venga Venga Messi Hasta adentro Hasta adentro Corre ¿Por qué te paras tío? ¿Por qué coño tienes que pararte tío? Vamos a tener que darle el pase atrás Vaya mierda de jugada eh Vaya mierda de jugada Menos mal que aparece por aquí Ya Gallardinho Buscamos ahí nuevamente a Messi Messi va a buscar aquí el pase Esta si Esta si es buena Esta si entra Ahí está Golazo por la escuadra Dos a uno Pero nos vuelven a empatar Y nos van a meter otro más que golazo Ahí de Cristiano Ronaldo parecía Y penalti Penalti Y Gallardinho La tiene que clavar en la escuadra Si señor ahí Tres a tres Y todavía queda una jugada eh Esta partida es bastante larga Y es difícil eh Tiene dificultad esta partida Vamos aquí Venga hombre Vamos ahí a Gallardinho Venga esto tiene que ser gol como sea Vamos a tocarla aquí en corto Que no te la quiten Vamos aquí Vamos a abrir ahí a banda Perfecto Venga hombre Vamos ahí Bravo Claro que sí Y aquí vamos a buscar a la estrella Gallardinho Que la tiene que colar eh La tiene que colar Y yo creo que va a ir al corto por la escuadra Si señor Ahí cuatro Y todavía no se acaba esto Todavía no se acaba Vamos al 315 Se me ha bugueado muchísimo No sé si vais a poder tener el final de este partido Y vamos con este Mejoras en la liga Jugamos ahora contra el Málaga La capturadora mía la voy a tener que ir cambiando Porque está un poco tiesa Vamos aquí Penalti a favor del Barcelona Y ahí está Gallardinho Que la mete Sencillito Debería haberle metido por la escuadra Y con póster Pero no ha podido ser Vamos al 316 Escalando montanas Bueno montañas El entrenador quiere ver al equipo De vuelta En lo más alto Pues nada Vamos allá Vamos a darle fuerte Vamos ahí El córner que lo saca Parece que es piqué Y ahí saltamos Que raro que salte Gallardinho Es muy raro que salte No sé si tendrá fiebre o algo Por ahí le empatamos al Córdoba Y ahora buscamos aquí nuevamente a Gallardinho Esta abogadita en pinta Bastante bien Porque estamos dentro del área ya Y aquí Tenemos que reventarla Por bajo Perfecto 2 a 1 Le tocamos ahora Para el portero Ten cuidado No te compliques mucho portero Y ahora El pase este Va a ser un poco complicado Pero vamos a hacer Llegar el balón ahí a Gallardinho Buscamos ahora aquí Muy bien A ver si no nos la quitan Y a ver como le damos el pase A este hombre Perfecto Perfecto Nos ha costado Está la cosa muy ajustada Está la cosa súper ajustada Buscamos aquí nuevamente Abrimos ahora la banda Para Gallardinho Y aquí la cosa Está un poco chunga Voy a intentar dársela A este jugador Perfecto El pase Y aquí por el corto Que pena tío Que pena Buscamos ahora aquí nuevamente Ahora no a Gallardinho Pero si lo vamos a buscar Ahora con este pase Venga salta Si señores Esto es un golazo Si señor Ahí estamos Vamos de nuevo aquí A la segunda jugada Puff Están los defensas Muy muy pegajosos Tío Me da mucho coraje eso Porque aquí Que coño hago Que coño puedo hacer aquí Que la cosa No pinta nada bien Que bueno Que bueno el pase Que bueno el pase Si señor Gol de cabeza Y volvemos a la tercera jugada Donde antes la hemos cagado Buscamos aquí Pero que hace Tío Menos mal que el tonto Polla ese se ha caído Pero no sé que le pasa A los jugadores Que están todo el día Haciendo tontería No te des la vuelta Que te la quitan otra vez Tío Venga vamos allá Vamos 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 que os pesa el culo A quien le doy yo el balón Ahora si no están Desmarcados ninguno A Lionel Messi Aquí buscamos a este hombre Pégale ya Pégale ya Esto tiene que entrar Esto tiene que entrar Ahí con rosquita Y ahí está el 3 a 1 Si señor Marca 3 goles Conseguido solo 2 estrellitas Pero muy bien Un equipo Un país España sigue en el proceso De reforma Jugamos contra la República De Irlanda Y Gallardiño Va a ser el primero Ahí de faltita Que golazo Si señor No ha sido por las cuadras Pero bueno Ha dado en el palo Y ha sido bonito Ahí se cae ese jugador Que ha pegado un planchazo Tremendo Y desde aquí Vamos a buscar el pase Ahí al punto de penalti Uy que bonito va a ser este gol Ahí de cabeza Ese movimiento de cuello Y ahí está asistencia Con nuestro héroe 318 Ya jugamos ahora Con Gallardiño Insiste En que no hay cisma Todos apoyamos al entrenador ¿No hay cisma? No lo entiendo eso La verdad No lo entiendo Vamos aquí nuevamente Todavía no se va de mi cuerpo El resfriado Y aquí vamos a buscar La jugada Que los jugadores Están un poco raros Últimamente No sé que les pasa No sé que les pasa Pero están bastante raros Vamos aquí nuevamente A tocar en corto Abriros un poquito Buscamos aquí ahora A Lionel Messi Que con la izquierda Desde aquí Con el exterior La va a clavar en la escuadra Golazo espectacular Solo hemos conseguido Dos estrellas Pero bueno Muy bien Vamos al 319 Final de copa Jugamos contra el Bilbao Ya ganamos el partido anterior Al Madrid En la semifinal de copas En ese que se me lagueó un poco Y ahora jugamos la final Vamos a buscar Ahí al punto de penalti Me encantan este tipo de goles Me encantan este tipo de goles ¡Uh! Qué parado me ha hecho Tío Qué parado me ha hecho por hablar Tío Qué parado me ha hecho por hablar Pero lo vamos a buscar nuevamente Pero en este caso No hemos saltado Venga otra vez Otra vez No pasa nada Otra vez Hay que intentar las cosas en la vida Hasta que podamos Esta tiene que entrar Sí Esa sí entra Ahí está Golazo de cabeza El 1 a 0 Nos empata el Bilbao Con ese golazo Nos remonta el Bilbao Con ese otro gol Que el portero está empanado Nos vuelven a meter otro 1 a 3 Minuto 82 No sé cómo va a acabar esto No sé cómo va a acabar esto Buen pase ahí Buen pase ahí A Gallardinho Que la va a clavar En la escuadra con Rojita Pero se acaba el partido Y no hemos conseguido Ganar la copa Pues nada Vamos al 320 Sin trofeos Pero nos conformamos Con acabar entre los tres primeros Pues bueno Imaginaos una temporada En la que el Barça No consiguiese ningún trofeo Y no quedase entre los tres primeros Sería bastante Bastante chungo Vamos a meter el primero De Gallardinho De penalti Buscamos ahora aquí Buscamos aquí el toquecito Y vamos a buscar aquí A Gallardinho Qué buena Qué buena jugada Qué buena triangulación Y ahí 2 a 0 Este partido pinta fácil Pinta fácil Buscamos aquí A Gallardinho nuevamente Vamos a dar uno de esos pases Que se quedan grabados En la retina De todo el mundo Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Qué golazo Qué golazo Ahora la fallamos Imaginaos que la fallamos Menudo golazo Vaya pasecito Que le hemos dado ahí a Messi Que le ha tocado lo justo Antes de que llegase el portero Buscamos aquí ahora en el córner Vamos a buscar aquí en corto O buscamos a Gallardinho Que viene ahí rápido Vamos a buscar a Gallardinho Que es la estrella Arriesgamos un poquito Y metemos ahí ese 4 a 0 Que hemos conseguido Solo dos estrellas Pero bueno Aquí se acaba la temporada 16 Si queréis la temporada 17 Prontito Reventad a like este vídeo Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Apoyadme con comentarios Y yo me voy a despedir Un saludito Y nos vemos en Aploide Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices Y nos vemos en Aploide Y nos vemos en Aploide